¿Cómo ve Argentina en el contexto internacional y en el mundo? Bueno, en una situación deplorable, si nosotros tomamos en cuenta lo que era la Argentina, por eso yo personalmente no me resigno a lo que está sucediendo y creo que se puede modificar, porque hasta que nos volvimos fascistas en los 30 y peronistas a partir del 45, del 43, hemos ido en barranca abajo. La Argentina tenía salarios e ingresos en términos reales superiores a lo de Suiza, y esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos ingresos y salarios también superiores, no solo del peón rural, sino del obrero de la incipiente de industria, en las mismas condiciones, la gente, los inmigrantes competían, Estados Unidos y la Argentina, ¿dónde iban a ir? Incluso en el Parlamento, la Academia de Francia tomó como ejemplo y dijo que había un correlato con esa corporación debido a la versación en temas filosóficos, en temas teológicos, económicos, en fin, y ahora nadie va a llevar al Parlamento a alguien para que aprenda una lección de instrucción cívica porque es una cuestión lamentable, pero ahora en mi charla voy a proponer cosas concretas para tratar de modificar eso. Gracias. Gracias. Gracias.